El lunes El lunes El lunes el lunes el lunes el el su 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por mi era de Teví, por mi era de San Juan, por mi era de Teví, y en estos de Morena me volvo viento por ti. Me volvo viento por ti, me sacamos una huelga que lo abre el corazón, y me tienes más derecho como el reo de Parro. ¡Aplausos! 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 ¡Eh! La isla de madrugada, que madrugada mi el cariño se rompe la mañana, que bonita la isla de madrugada. Que bonita la isla es, bonita como ninguna, que no gravedad el día, que hay alguna noche y que te odría. Várate, várate, que van a bailar, dice. 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 ¡Várate, que van a bailar, dice! Aquí no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Déjate! ¡Lespacito! ¡Muy bien! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Cuando llegamos a la puerta nos vamos a entrar, ¿vale? Viva San Juan, viva, viva San Juan, viva, que lo llevan, que lo llevan, que la llevan. Viva San Juan, viva, que lo llevan, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Gracias!